Días tristes Días tristes, nos cuesta estar muy solos Buscando mil maneras de vencer una estupidez Mesas grises, es tiempo de escondernos Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez Pero son las ocho y has salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Y ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes Confiar más en la gente, ayudar a los demás Mientras tanto, otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán Pero son las ocho y has salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Apujando al mismo sitio solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Y ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar cuarentena Habremos hecho puentes que unirán Mi puerta al empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerán Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Y ya no habrá una pantalla entre los dos Un café queda pendiente en nuestro bar